Las investigaciones en el caso de Octavio Ocaña han dado un giro totalmente inesperado. Ahora la lupa está bajo la prometida del joven actor Nerea Bodines. La novia del actor que le dio vida a Benita Rivers en la serie Vecinos ha sido fuertemente señalada en redes sociales. Parece ser que ahora la familia del actor por fin abrió los ojos. Y se están empezando a dar cuenta cómo es en realidad esta joven. Al poco tiempo de dar a conocer su relación sentimental, ellos ya estaban comprometidos. Al momento en el que se dio a conocer la triste noticia de la pérdida de Octavio, Nerea estaba muy cercana a su familia. Ella aparecía en televisión, en entrevistas y en declaraciones con todos los miembros de los familiares de Octavio. Sin embargo, ahora parece que la joven ya se distanció por completo de ellos. Nerea Bodines dio a conocer oficialmente que cerraría todas sus redes sociales. Ella también dejó de ser vista en público, por lo que muchos empezaron a preguntarse por qué ella cambió tan repentinamente de actitud. Pero ahora, para sorpresa de todos, a través de una entrevista, Berta Ocaña, hermana del joven actor, dio a conocer que Nerea Bodines no es parte de su familia, ya que ella no alcanzó a casarse con su hermano. Claramente con esto podemos ver cómo su familia se está deslindando de ella. En sus declaraciones, con sus propias palabras, Berta mencionó, La señora Nerea no es mi familia, no se casó con mi hermano. Después de escuchar esta entrevista, todo el público empezó a preguntarse, si acaso la familia de Octavio está dudando de Nerea, o tal cual ya la están investigando. Un internauta le escribió a Berta, sugiriéndole que deberían de investigar a la prometida de su hermano. La respuesta de la hermana del famoso actor, nos dejó con el ojo cuadrado, ya que escribió, Al final, toda la verdad de Nerea se sabrá. A ver, dime si es cierto o no. Esto prácticamente nos está diciendo entre líneas, ya la estamos investigando, pronto daremos a conocer. ¿Qué supimos de ella? Los señalamientos en contra de Nerea aumentaron muchísimo, cuando ella prácticamente desapareció de la faz de la Tierra. Justamente esto sucedió, cuando a través de varios medios de comunicación se dijo, que Octavio había dejado un testamento, dejándole absolutamente todas sus ganancias, si bien es al hijo de Nerea. La familia de Octavio nunca ha mencionado nada al respecto, pero ahora que la hermana dijo que ya saldrá toda su verdad, ¿acaso está implicando que Nerea no dijo la verdad y ella misma hizo ese documento? Sean peras o sean manzanas, Octavio Ocaña tan solo tenía 22 años de edad. Prácticamente es imposible que a tan corta edad él haya dejado absolutamente todo por escrito y que ni siquiera haya mencionado a sus familiares cercanos, como su mamá, su papá o alguna de sus hermanas. Lo cierto es que las investigaciones continúan y están lejos, muy lejos de terminarse. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.